Cuando Pico Rejas se colmata, sobre finales de agosto de 1936, entonces ya es cuando se abre esta fosa aquí, aquí hay un espacio jardinado que es el que se utiliza para abrir la fosa nueva. Entonces, esta fosa está en uso desde septiembre del 36 aproximadamente hasta enero de 1940, que ya encontramos documentación de un nuevo expediente de una nueva fosa común. Bueno, comenzamos los trabajos aquí en Monumento en un extremo de donde suponemos que está la fosa, que es un extremo que además está libre de edificaciones, con lo cual era más fácil para nosotros y sin tener que trabajar encima de los pavimentos que están en el monumento y tal. Pues supone recuperar la verdad, la verdad de todos los que están aquí. Detuvieron a las dos hermanas, las tuvieron presas hasta que no les gustó un mitin que dio Pepe Díaz en Madrid y decidieron que una de las dos hermanas la iban a fusilar y se le callaban la boca. Le dijeron a las dos hermanas, decidí entre vosotras cuál es la que va a morir esta noche. Y mi abuela, que era la mayor, 45 años, viuda, cinco hijos, fue la que dio el paso al frente y se la llevaron y la fusilaron aquí. Gracias.